Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. En las últimas horas, las redes sociales se han llenado con noticias que vienen con los siguientes titulares. Extraños símbolos aparecen en playas de México y sorprenden a todos. Aparecieron figuras hechas por extraterrestres en playas mexicanas. Marcas extraterrestres aparecen en playas abandonadas de México. Sí, titulares bastante sorprendentes de diferentes noticias que realmente dicen lo mismo. Algo apareció en las playas de México y nadie sabe qué es. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? Empecemos diciendo que no es en todas las playas de México, sino solo en las playas de Rosarito, Baja California. Ahora bien, como todos sabemos, actualmente nadie tiene acceso a esas playas ni en ninguna playa de México, porque todas ellas están cerradas por la crisis actual que vive el mundo y también vive este país. Es por eso que sorprendió que hayan aparecido una serie de figuras extrañas en las playas de Rosarito y Baja California. Y tras su aparición, algunos empezaron a decir que fueron creadas por seres de otros planetas. Sobre todo personas que les encantan las teorías conspirativas. Ahora bien, el descubrimiento se viralizó en redes gracias a la cantante Lila Denikin, quien fue la que compartiría la información. En las imágenes se aprecian los enormes dibujos y se asegura que las playas amanecieron así, justo un día después de que en la zona el cielo se comportara de una forma extraña que no se podía explicar. Es así que pese a que nadie tiene acceso a las playas de Rosarito, durante la mañana del 5 de abril aparecieron las figuras. Ahora bien, Lila también compartiría un mensaje. Y la cito, las playas están cerradas, nadie tiene acceso a ellas. Pues multan a quien viole la ley federal para esta cuarentena. Les comparto esto que apareció esta mañana en la playa. No sé qué significan estos hermosos dibujos. Contando símbolos, mi querida amiga Marilú Figueroa me dice que son mensajes de las estrellas. Tal vez por la publicación de Lila, más gente empezó a decir que eran mensajes de extraterrestres. Ahora bien, lo que más ha llamado la atención de las personas es que ni en las fotografías ni en el video compartido por Lila se pueden ver huellas. Es así que muchos se preguntan cómo se hicieron. Incluso alguien comentó que en una de las imágenes puede verse una silueta extraña que podría ser un ser del espacio. Sí, un usuario comentó que en una de las imágenes se ve una silueta deformada que no parece la de una persona y que más bien es de un ser extraterrestre. Además, reforzó su teoría con lo supuestamente ocurrido recientemente cerca de la Luna. Ya que salió un video que supuestamente es real donde se ven objetos extraños volando cerca de la Luna. Este video, se asegura, fue tomado el pasado 26 de marzo desde Montreal, Canadá. Gracias a la cámara de un aficionado. Según varios usuarios, el video de la Luna es casi imposible de que fuera editado. Y es por eso que para ellos lo que mostraba es real. Es por eso que muchos se preguntan si realmente los extraterrestres nos están mandando mensajes. Y están haciendo apariciones en la Luna y dejando mensajes en las playas. Ahora bien, empecemos con el video de la Luna. Bueno, según varios expertos que sí conocen edición, hacer un video como el de la Luna es bastante laborioso, pero no imposible de hacer. Es así que realmente, según expertos de edición, sí se puede falsificar. Por otra parte, vayamos con los mensajes en la harina. Y es que algunos medios han sacado la información de que todo fue obra de un artista plástico llamado Harinitas, quien aprovechó que las playas de Rosarito estaban solas para intervenir con su arte y hacer los extraños símbolos. Además, dicen que aunque no se ven huellas humanas, sí se ven huellas de llantas. Y sí, si vemos bien, sí hay huellas de llantas. Aún así, el trabajo está bastante bien hecho. Bueno, tras conocer esta información, me puse a investigar más sobre el artista plástico Harinitas. Pero la verdad, les voy a ser honesto, por más que investigué e investigué, no logré encontrar nada. Es así que realmente no sé si existe, o tal vez si es un artista pero tiene otro nombre. La verdad no lo sé, pero no encontré nada de Harinitas. Ahora bien, los extraños símbolos supuestamente dejados por seres del espacio no es nada nuevo. Desde hace años se han escuchado de círculos en los cultivos, círculos en las cosechas o círculos en el pasto, conocidos como agroglifos, palabra que significa esculpir en el campo, los cuales son diseños circulares de hierba tendida o quemada que aparecen en campos de cultivos de todo el mundo, generalmente cereales como trigo y maíz. Los que crean en teorías conspirativas o cuestiones paranormales, los atribuyen a seres extraterrestres, que supuestamente con ellos nos quieren dar mensajes, o por otro lado, de naves espaciales que aterricen en la zona. Pero no hay ninguna evidencia oficial que confirme esta última creencia. Sí, no hay ninguna evidencia que confirme que los círculos o los símbolos que aparecen en los cultivos son hechos por seres de otros planetas. Además, muchos de ellos que han sido investigados, se ha demostrado que han sido producto de la mano del hombre, ya sea como una broma al granjero o simplemente para llamar la atención de los medios. Ahora bien, aunque eso de que los extraterrestres nos dejan mensajes a los cultivos o en las playas suena bastante interesante, la verdad es que no hay ninguna prueba de ello. Por otra parte, si pueden viajar por el espacio y llegar a nuestro planeta, ¿no tiene otra forma de comunicarse con nosotros? ¿Y por qué simplemente dejar símbolos? ¿Y por qué no simplemente comunicarse directamente con nosotros? Además, por último, es verdad que nadie debería entrar a las playas porque no está permitido, ni las de Rosarito, ni las de todo México. Pero aún así, como todos sabemos, en México, hay gente que no cumple las reglas. Y si alguien, ya sea un artista, un bromista o simplemente un curioso, se le ocurrió entrar a la playa y dejar unos pequeños símbolos, esto en la madrugada, para que nadie lo viera, obviamente, aunque su trabajo podría ser una obra de arte, obviamente no tiene nada que ver con cuestiones paranormales o con cuestiones extraterrestres. Eso sí, te voy a ser franco, creo que realmente hay misterios en este mundo, incluso en el universo, que tal vez el ser humano no entenderá y tal vez nunca lo hará. Entre ellos, la vida extraterrestre. Y es que realmente, habiendo un universo tan grande, suena casi imposible que solo en la Tierra haya vida. Pero de eso, a que los extraterrestres vengan a dejar mensajes en playas o cultivos, es otra cosa aparte. Pero ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué opinas. Aún así, sería bonito que la situación que está viviendo el mundo actualmente, seres del espacio, nos dejen algunos mensajes. ¿Te imaginas? Sería genial. Ahora sí me despido, pero antes de hacerlo, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.